que onda banda como estan? muy buenas tardes, bueno bienvenidos a otro capítulo más de biker hoy vamos a ir a san miguel chostla, la chostlápolis, la cuna de todos los hilados aquí en Puebla la cuna, la cuna como tal, no verdad, pero así decimos de chostla, ahí se hace la feria de la chamarra y se pone chido y normalmente es en septiembre, es que ya pasó por pandemia pues obviamente no se pudo hacer nada, pero bueno, vamos a chostla, vamos a ver que hay, vamos a visitar por ahí a un camarada y el saludos si estas viendo el video, saludos para ti y para tu familia, te vamos a visitar ahorita y a la casa, vamos a dejarte unos artículos porque ya sabes, haciendo de propaganda aquí a mi compadre, mi brother Miguel, pues él, pues su esposa tiene un pequeño tallecillo de bordado y pues nos va a bordar algunas cositas que tenemos que tener por ahí entonces pues acompáñenme chavos, vamos a ver que nos ofrece y que nos encontramos en el camino porque aquí está, un poquito retiradón, chostla, hay que irnos por favor de autopista, bueno retirado así como que retirado, no no como 20 minutillos de, no este hijo de eso, carajo debo porque nos accidentan, el paso de danza, si vieron se me fue cerrando, se me fue cerrando y tuve que frenar hoy para que se me metiera ese mes pero bueno, os decía, estamos como a 20 minutos más menos, 15, no hay 2, 3 una buena velocidad, pues si llegamos como a 15, 20 minutos hasta Chostla y pues esta vialidad que estamos circulando ahorita es la salida hacia autopista Puebla-México una de las cosas que aquí en esta parte de la ciudad se ve, que pues el tráfico está impresionante porque también salimos para Tlaxcala, así que somos también nuestros brothers de Tlaxcala como chiste siempre decimos que pues Tlaxcala es uno de los barrios que tenemos aquí en Puebla es cierto, es un estado de respeto para los ciudadanos de Tlaxcala, tienen su ciudad muy 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 bonita, muy padre, chiquita pero bonita, tienen ahí algunos municipios en el estado que también son muy pintalescos, obviamente Tlaxcala tiene su parte industrial que son los corredores jicoténcal, muchas empresas ahí están establecidas, grandes, muy grandes, importantes bueno, un abrazo brother, no se la crean, no son nuestra, nuestro barrio o nuestra junta auxiliar, así decimos, es en broma, ya saben, no se me más, y bueno, ya estamos aquí subiendo hacia el puente que conecta con autopista, nosotros vamos a subir en la siguiente bajada, porque vamos a pasar, pues para Veracruz, nosotros vamos hacia, rumbo a México, y pues vamos, aquí siempre se pone medio dificilón, el incorporarse, porque después de esta curva, los que vienen de, el estadio, hacia lo que es, Armand Sardant, tiene una ciudad chín duro, y luego aquí mismo, ya vieron, ahí vienen varios camiones, la van a ver, aquí en esta misma incorporación, pues es hacia la central de Abastas, y siempre está así atascada de traders, atascada de motociclistas, atascada de autos, viene a la central, y se pone la pesca, aquí sí hay que tenerse un poquito de, pues de confianza, porque si no le entras a buena velocidad, o te chutan, o te estampan, así de fácil, y bueno, pues aquí como les decía, mirad a la izquierda, son las bodegas de las entradas de Abasto, obviamente lo que estamos viendo aquí es nada, eso es una bodeguilla de ahí, de algunos proveedores, pero hacia el dentro de las entradas de Abastas, está grandísima, 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 y bueno, pues, como os decía, vamos a Chosta, vamos a incorporarnos aquí a la autopista, está tu curioso, de ese lado donde se ve el puente, esa es una obra, que fue con dinero federal, no sé por qué, en algún momento me perdí, no sé cómo estuvo el rollo, pero resulta que el puente ahora ya es estatal, no sé cómo está de ese manejo, de hecho, pues si excede la velocidad permitida, en todo este tramo, hasta ahorita que me incorpore, como en el puente, en el segundo nivel, si pasas una vez aquí una hora, está con el gota mi caba, se supone que es una operación, hacia lo que es la autopista, fue de México, o de hecho, si hay cámaras, regulación de la velocidad, los fotomultos dichosos, si existen, nos demostramos, y si ven, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, cariñositas, es que chavos, si nos dicen de otros estados, ustedes, si tienen pacto con Puebla, aguas, porque aquí son muchas, si no tienen pacto con Puebla, sus hermanos, o sea, libres como el viento, pueden meter de patas, porque ustedes quieran, nada más, con cuidado, aquí, se juntan esta pista, varios corredores industriales, o sea, Puebla 2000, Resurrección, Santorum, Volkswagen, o sea, Pinza, Brademex, en esta ciudad que vamos, siempre vamos a encontrar, un montón de vehículos de carga, aquí vamos, aquí vamos, la pista, aquí por la maría, ya empieza, lo que es, el corredor Volkswagen, o Pinza y Brademex, están pegaditos al otro lado de la autopista, el corredor Volkswagen, o, los corredores industriales, siempre vamos a tener, tráfico a la cañón, desafortunadamente, en esta autopista, realmente, hubo muchos accidentes, muchos, muchos accidentes muy grandes para calle, hija de internet, ha tocado vivir muchos accidentes, en esta, en esta autopista, a mí como accidentado dos veces, y siendo asistido de accidentes, como siete, ocho veces, en este, en este pequeño tramo, en este que vamos, a cada rasgo, a cada rasgo, normalmente, por el desastre de velocidad, por eso hicieron ya el regulador, y aún así, sigue habiendo muchos accidentes, pero bueno, es parte de, de la mala estructura que tenemos, tanto de 11,2, como de 4 ruedas, de momento de despista y de metemos duro, afortunadamente, pues, han bajado, los índices de accidentes en esta, en esta biodiversidad, por la regulación de velocidad, pero aún así, no falta, alguno que le falta pericia, lamentablemente, pues, el estado del asfalto no es muy bueno que digamos, cuando llueve, las aberturas, o los escurrimientos que tiene el puente, y solo es parte de atrás, estás metiéndose en una cascada, y eso también, pues, la verdad, sí, afecta, afecta la visibilidad, el pavimento se pone, pues, tiene mucha grasa, se pone resbaloso, y los alcances están a la orden del día. Bueno, ya vamos terminando aquí lo que es el segundo piso, vamos terminando también lo que es la planta Volkswagen, que no se ve completamente, pero, pues, termina hasta donde son estos arbolitos, todo esto era la planta Volkswagen, son como unas 50, 60 hectáreas, no recuerdo exactamente, grandísima la planta, la armadora, y, pues, aquí ya se supone que a partir de aquí ya estamos en autopista federal. Y, bueno, aquí, obviamente, pues, el tráfico ya bajó un poquito, no mucho, un poquito, ya está más mesurado, pero, pues, sigue circulando, pues, ustedes pueden ver mucho trader, producto químico, normalmente estos traders vienen con estos derivados de dos hidrocarburos, obviamente, pues, camiones de pasaje que van de Puebla hacia México, hacia México, de Veracruz a México, y Vija y Versa, pues, sí, es una calidad que, pues, está un poquito congestionada, la realidad es que es un cachito, no es un cachito, llegando a la altura ya de Chocla, ya se diluye el tráfico, a menos que estén arreglando, porque estas autopistas siempre lo están arreglando, si no, le quitan, le ponen, le suman, le restan, pero siempre lo están arreglando, y siempre está fea. Bueno, de hecho, ustedes no me van a dejar mentir, este brother, los que viajan en dos o cuatro ruedas, es autopista, es una de las más feas del país, hemos rodado, pues, por otras, otros estados, y, sí, otro rollo, nada que ver, eh. Unos tramos bonitos, hemos dado, pues, horribles, feos, pero, bueno, que debemos hacer, así nos tocó. Y, bueno, vamos a, vamos a, ya, vamos a llegar a Chocla, ya está, ahí está el atrevillo, nos metemos hacia la derecha, y de ahí, pues, ya llegamos rápidamente, obviamente, pues, aquí en la edición del video, pues, vamos cortando muchos tramos, porque, lo que pasa, se nos hace larguísimo el video, y, pues, no, no quiero aburrirlos más, además de mi preciosa, bueno, aquí nos incorporamos, aquí hay otro corredor, también industrial en Chocla, trabajan, casi la mayoría con, son proveedores de racines y frenos, casi los clutch, pues, no sabían, y, bueno, aquí vamos a darle a la izquierda, bajamos, pasamos el puente, y, pasando el puente, de hecho, aquí ya es Chocla, pero, pasando el puente Sacho, ya estamos ahí, en la entradita, de lo que es Chocla, pues, vamos, vamos a pasar, perverso, y, pues, bueno, como les decía, aquí se hace normalmente la feria de la chamarra, y donde se hacía, o se hace, por donde menos se está haciendo, la feria de la chamarra, es precisamente atrás de esta instalación color azul, allá son unas canchas deportivas, y ahí, ahí se instala la feria de la chamarra, los invitamos, en septiembre, si es que levantan, ahí, lo del COVID, aquí hay toda esa barra, aquí, esto es lo de, la feria de la chamarra, aquí estamos dando vuelta, toda esa barra, de los en un campo deportivo, ahí se instala, muy buenos precios, aquí son productores, aquí son fabricantes, aquí hacen todo, y, pues, como pueden ver, pues, esta grandecita edaria, hasta aquí termina, donde hay cientos de expositores, en sus changarritos de chamarra, hay chamarras muy buenas, muy bonitas, al que le guste, ahora sí que, la ropa típica, también aquí pueden encontrar ropa típica de la región, y al que le guste las cosas bonitas, bien hechas, aquí, estamos hablando de chamarras, este, pants, camisetas, camisolas, todo, quédense, los camijos, están muy gordos, ya vieron, no caben, hay que esperarse tantito, a veces decía, que todo lo que puedan encontrar aquí, de ropa abrigadora, aquí es, aquí es lo bueno, y bueno, ya estamos llegando aquí a la, a la casa del, del amigocho, vamos a bajarnos, vamos a entregar unas cosas, y nos retachamos, de hecho, la visita es como visita del doctor, únicamente vengo, me estaciono, toco el timbre, entrego y juímonos, obviamente, pues ya hablé antes, ¿verdad?, y me dijo, ahí, se vi que el que no se encontraba, está su esposa, les dejo ahí, unas cosas que tienen que trabajar, y nos vamos, y pues bueno, aquí, este municipio, entonces, grandecito, en extensión, Colinda, con Coutlancingo, con Coronango, y obviamente, con Puebla, bueno, Puebla, así como tal, colindando, colindando, no, pero está muy cerquita, si se dieron cuenta, pues no nos tardamos mucho, entonces, pues vamos de retache, como se dan cuenta, las callecitas aquí, la gente todavía, tiene la costumbre, en todo el municipio, de caminar, no sobre la banqueta, sobre el arroyo vehicular, son de esas cosas, que nunca he podido comprender aquí, de los oriundos de Puebla, porque en las colonias, más, vamos a llamar de, más abandonadonas, la gente no camina por las banquetas, camina por las calles, y es general, eh, tú vas a cualquier municipio de Puebla, y solamente, en el primer cuadro de los municipios, es donde la gente, realmente, circula en las banquetas, y en, todo lo demás, pues, se, caminan sobre, lo que son, las viabilidades, o, o, el arroyo vehicular, ahora sí que, comenta los, brother, comenta los que son de Puebla, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? o sea, no, 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 mi no entender, diría, y pues aquí, en, la mayoría de los municipios, los piscitaxis, como el que está ahí, o el mototaxi, porque hay bicicletas, aquí en Chostra, son mototaxis, es decir, motos modificadas, como taxis, estos que están aquí, adelantitos, los braquitos, pues, andan, con sus rutas, alrededor de todo el municipio, y pues, la gente se sube, y ya saben que, los van a llevar, hacia donde, se tenga que transportar, y bueno, aquí ya salimos, Chostra, hacemos la incorporación, hacia Puebla, y vámonos de retach, que, chavos, con cuidado, ya, pues bueno, chavos, muchas gracias, fue rapidísimo, este viajecillo, ya ven, no, este, no nos tardamos mucho, ya saben, no se les olvide, suscríbanse, por favor, suscríbanse, en el like, si les gustan, estas mini capsulas, de la ruta, por favor, suscríbanse, denle like, y compartan, ya saben, como siempre, cuídense bien, pórtense mal, nieguen todo, y nos estamos viendo, chavos, hoy nos vemos, saludos, como su tipo, de protección personal, hasta de, bye, adiós, hasta luego. Chau. ¡Suscríbete!